Coachela 2022, Festival de Música y Artes de Coachela Bailey. Se está celebrando una vez más en Indio, California, en dos fines de semana, del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. Coachela es uno de los festivales de música más importantes en el mundo y lleva más de 20 años presentando a la industria musical de géneros como el rock, hip hop, indie y pop. Coachela es el festival con más historia en el mundo, a diferencia de otros como Rock in Rio, Lollapalooza y Tomorrowland. El primer Coachela se llevó a cabo en 1999, pero el origen de su historia es singular porque fue ideado en 1993, cuando la banda Pearl Jam tuvo un problema que los llevó a buscar un sitio ideal para tocar cerca de Los Ángeles. Este concierto fue un éxito y Paul Tollet, un promotor de música estadounidense, vio el potencial del lugar y decidió hacer el primer Coachela el 9 y 10 de octubre de 1999. Coachela se distingue de otros festivales porque se ha convertido en algo más que un lugar donde se puede disfrutar buena música, pues ya se mezclan otras artes escénicas, arte y, sobre todo, la moda que se hace anotar en los miles de asistentes cada año. Este año, el primer fin de semana de Coachela reunió a más de 120 mil asistentes y el cartel anunció artistas como Harry Style, Billie Eilish, Karol G, Anita, Fatboy Slim, entre muchos más que se presentarán el siguiente fin de semana en Indio, California. De acuerdo con Expansión, Coachela es un excelente ejemplo de adaptación a las nuevas tecnologías y a lo que los fans de la música disfrutan. Uno de sus aliados desde el 2011 de la organización de este festival es YouTube, con quienes tienen una historia de innovación, creciendo juntos para mejorar la experiencia de sus fans y asistentes. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.